El día de ayer hicimos el bonito video Mengele, la perversión de la ciencia, crímenes y fuga del ángel de la muerte, que ha sido declarado por YouTube que no puede recibir ingresos porque sus anunciantes parece que son nazis, entonces no les gusta que hable uno mal de los nazis, o algo así, no lo entiendo muy bien, porque me dijeron que no se podía monetizar, que es lo que se llama, que pongan anuncios y que los anuncios me generen algunos pequeños ingresos, y entonces que no se podía monetizar, que si quería yo apelar, sí, cómo no, apelé y me dijeron que no, pero lo revisaron anualmente y no, pues sus anunciantes, no es adecuado para sus anunciantes, y esta es una de las razones por las que yo necesito el apoyo de ustedes en Patreon o en Paypal, y siento mucho tenerlo que decir así, pero así es, necesito apoyo en Patreon o en Paypal, porque cada vez me pasa más que tengo este tipo de problemas con YouTube, los temas que toco pues no son adecuados a la opinión de YouTube o a los anunciantes de YouTube, o vaya usted a saber qué, perdón, pero, pero pues tengo que, tengo que buscar otras formas de ingresos, porque eso sí, si fuera yo, si hiciera yo programas nazis, porque hay muchos, yo he visto muchos vídeos directamente de nazis, esos no tienen problema de monetización, los que venden pseudo medicinas, medicinas falsas, pues tampoco tienen problemas de monetización, los que hablan de conspiraciones y aseguran que, ¿cuál es la última? Ah, que nos queda poco rato, por el 8 de marzo se acaba el mundo, el 8 del marzo, no, no se acaba el mundo, pero van a colapsar todos los, todos los sistemas bancarios del mundo, así, ah, el 8 de marzo se acaba, y entonces tendremos que empezar a, a perseguir ratas, cazar ratas para comerlas y queremos seguirnos alimentando, es lo que decía un conspiranoico que acabo de ver hoy, eso sí, si tienes eso en YouTube, entonces sí puedes ganar muchísimo dinero y te van, te van a aplaudir muchísimo, aparte vas a tener más seguidores que yo, esto es evidente, vas a tener más, más aplausos, más me gustas, más recomendaciones por parte de YouTube, porque así es como me llegan esas cosas a mí, pero si no, pues lo único que queda por hacer es pedirles a ustedes, como siempre, que nos apoyen en Patreon con una aportación mensual, o en Paypal con una aportación por una sola vez, para poder seguir adelante con el trabajo que hacemos en este canal. Regresando a lo de ayer, tampoco es que haya tenido un éxito delirante el vídeo, que a mí me parecía relevante y me parecía importante hacerlo, y me parecía importante dedicarle mucho tiempo, encontré prácticamente todos los documentos de viaje de Mengele, desde los documentos con los que salió, documentos además obtenidos con el apoyo del Vaticano, con los que salió Argentina, la visa de Argentina con la que entró Argentina, y sus cédulas de identidad tanto en Brasil como en Argentina, como en Paraguay, y su data de defunción en Brasil. Todo eso lo conseguí después de estar rascando mucho por todos lados, y yo pensé que estaba, bueno, pienso que estaba documentado razonablemente el vídeo, pero, pues, YouTube dice que muy mal yo, que muy mal yo, y que muy mal yo, y que hay que, hay que, hay que no permitirme, pues, que gane yo dinero con esto. Entonces, pues, de nuevo, les pido su apoyo, y además, como decía, yo no he tenido tanto éxito, porque habitualmente son entre 11 y 13 mil visualizaciones, cuando son 15 mil, pues, el vídeo le fue muy bien, en las, en 40, en las 25 horas inmediatas, y este lleva 7 mil 500, no le fue interesante a la gente. Yo creo que está en el tiempo muy lejos, pero la gente no se da cuenta de lo cerca que está en nuestra vida cotidiana la repetición de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Quizás, y no, no quiero, no creo que sea solamente por mi edad, sino por la capacidad de ver históricamente las diferencias, las diferencias y semejanzas, que a mí me da preocupación real, el regreso del nazismo, ¿no? Cuando ves cómo Donald Trump va enfilado, ya prácticamente tiene la nominación, o sea, la candidatura por parte del Partido Republicano, y que hay una posibilidad real de que gane las elecciones, ha dicho que se va a convertir en un dictador, y la gente va a votar por él. Y los que quieren denunciar lo que está haciendo Donald Trump no parecen tener capacidad de llegar a la cabeza de la gente, de la secta maga de Make America Great Again, no parecen capaces de llegar con mensajes a esa gente, cuidado, lo que tienes aquí es un peligro, no, es un buen cristiano, pero sí en su vida ha ido a misa, en su vida ha tenido ninguna creencia religiosa, que no es bueno que la tenga, simplemente es mentira que la tenga, porque él no cree, él no tiene ninguna lealtad más que a sí mismo y a sus negocios. No, pero es que es un hombre de familia, pues ¿cuál familia? Ha tenido tres más que mientras su mujer acababa de perir a un hijo, pues él estaba en la cama con una estrella del porno, a la que luego le pagó dinero para callarla. Es que eso lo hace un demócrata en Estados Unidos, un candidato demócrata, y lo cuecen vivo, lo surcen. Pero si lo hace un republicano no pasa nada. Que es lo mismo que pasa aquí en España, si un ayudante de un ministro hace un negocio que no debería haber hecho, el PSOE es totalmente corrupto. Ahora, si el presidente del partido del PP se ve involucrado en otra trama más o menos similar, pero con muchos más millones de euros, entonces nadie dice nada. Entonces a todos los medios les parece bien, y a toda la gente del PP les parece bien, y a todos los reaccionarios les parece bien, a la fachósfera. Creo que no nos damos cuenta del peligro que estamos viviendo, de que regresen, de que regresen esa deshumanización, esa deshumanización con la que Mengele podía trabajar con sus víctimas, porque los consideraba menos que humanos, y que es lo que tú ves que te pasa cuando te están diciendo que en Estados Unidos los demócratas, o en Europa los socialdemócratas, somos asesinos malvados, despreciables, gente que no es humana y que merece ser aplastada. Así empezó esto, así empezó eso, así que yo me permitiría estar enormemente preocupado. Como estamos haciendo todas las semanas, les quiero avisar que en nuestro corte a las ocho y media de la noche vamos a tener en cosas, ¿qué sabemos cómo suena una guitarra eléctrica? ¿Qué es lo que hace que suena una guitarra eléctrica? Que yo sé que mucha gente no lo sabe y debería causarles preocupación, no, no preocupación, pero debería generar su interés y su curiosidad, cómo suena una guitarra eléctrica, porque es un mecanismo totalmente distinto a las guitarras acústicas, y cuento la historia de cómo y por qué se inventó la guitarra eléctrica, porque todo tiene su razón de ser. ¡Gracias!